Rueda el balón, espero que veamos un partido muy competido con buen ritmo y goles Toda la ansiedad y la tensión previas al partido se han disipado con el pitido inicial Los jugadores de ambos equipos conocen sus responsabilidades y saben muy bien que es lo que tienen que hacer No les salió un buen disparo pero la intención no fue mala Decidió hacer el sol de la jugada y por poco terminó bien, que lo que hubiera sido un magnífico gol ¡Eto! ¡Eto! Se malogró la oportunidad, su ejecución fue una pena Han empezado muy rápido, se ha ido desde el principio en Cofío desprevenido al rival Mantienen bien la presión forzando otro córner La cuelga en curva ¡Puede marcar! Paró bien el ataque Enri Ahí están con el balón Ahí estaba el defensa ¡Tienen una nueva ocasión! Una parada de gran calidad A Vidal Turán No pasó Su disparo con el pie derecho ha sido bueno pero no lo suficiente para batir al portero A Vidal No, no eligió bien a quien pasar Detuvo el ajero Zambrota Robaron el balón, buena oportunidad Iniesta Casi media hora de la primera parte Dentro del área Enri Golpeó en el defensa y salió Saca en corto Podrían abrir el marcador, se sacan un buen centro Enri Tienen la ocasión de sacar otro córner La juega en corto a un compañero ¡Tito! La defensa ha conseguido que no entrara Cristiano Ronaldo Rooney Está libre No han perdido el balón y avanza hacia la portería ¡Gol! ¡Qué lástima! Recibir un duro golpe al encajar ese gol justo antes Han abierto el marcador Es un buen momento para marcar Por lo que serán muy animados al descanso El entrador tiene que estar algo más contento ahora con su actuación en esta primera parte Despejó El silbato del árbitro se nega al final del primer tiempo Buen fútbol hasta ahora Así que espero ver más de lo mismo en la segunda parte Todos de vuelta a sus asientos Incluso los entrenadores Arranca el segundo tiempo Hasta ahora ningún entrenador ha utilizado a jugadores del banquillo Aunque según se desarrolle la segunda mitad Podríamos ver algunos cambios en ambos equipos No, este no Messi Ito Con un buen balón podrían conseguir el empate ¿Y tú? Gol Empataron Se colocó en posición ideal para tirar y lo metió Este gol les dará la inyección de moral que necesitaba Los dos iguales Empate a uno en el marcador Justo lo que quería el entrenador, pero seguro que pide más Hasta ahora han controlado bien el ritmo del partido Y si siguen así llegará el gol Ahí está Ebra Y Silvestre Envía un buen paso en profundidad Señaló tiro libre de una forma muy peligrosa Cortó despejando Ito Buena oportunidad para pegarle ahí desde el lateral Eso puede cambiar las cosas Creo que el portero la vio demasiado tarde Y por eso no pudo detener la pelota Buen despeje de todas formas del defensa Ahí podría colgar el balón ¿Podrá disparar bien? Messi Ito Ha marcado un gol en este partido Ahora tiene la posibilidad de tirar cruzado desde la banda Ahora buena ocasión Ito Llevaba potencia Pero no mucha precisión Es decepcionante para el técnico y para el jugador La verdad Pero creo que pensó que le había pegado bien Ebra Bruni A Vidal A Vidal Eto Buena oportunidad para pegarle ahí desde el lateral Se fue desviado Vio en el defensa Saca en corto Saca en corto Dos minutos de prolongación Dos minutos de prolongación Dos minutos de prolongación No Se ha ido un poco lejos del puesto izquierdo Es decepcionante para el técnico y para el jugador La verdad Pero creo que pensó que le había pegado bien Vida el árbitro y se acabó Empate en el marcador Un buen partido de fútbol para los aficionados Pero que nadie pudo ganar a pesar del gran esfuerzo ofensivo de ambos equipos